El actor Ariel López Padilla hizo que María, a su hija, hablara y limara as perezas con su abuela, la periodista Talina Fernández. María es fruto de la relación que Ariel López Padilla tuvo con la fallecida Mariana Levy, hija de Fernández. Hace unos meses se rumoraba de un distanciamiento entre la conductora y su nieta, María. María. Ella te cuido, ella te ama, todos los seres humanos somos muy complicados, pero siempre tenemos que ser agradecidos. López Padilla le dijo puras cosas bonitas a María, de su abuela. A tu abuela le debemos mucho, el que tú estés bien, el que te haya visto en la salud, el que se haya preocupado por ti, ya lo que pasó al final pasa en todas las relaciones, dijo Ariel. María quiere ser actriz y modelo, por lo que ya se está preparando para incursionar en el mundo del espectáculo. En esta nota, hablan para bien Ariel López Padilla Talina Fernández María Levy.